Vamos a tener este conversatorio, cuyo título es Desapariciones Forzadas, la reparación colectiva. Estamos aprovechando que pasa por México Carolina Escudero, tiene una investigación que bueno, no les voy a adelantar absolutamente nada, ella ya les irá hablando sobre esta investigación, pero cuando supe un poquito de qué trataba este asunto, pues caramba, me quedé helada, me quedé helada por los datos, me quedé helada por la circunstancia que nos relata, pero sobre todo me quedé muy entusiasmada de podernos conocer, de podernos conectar y de poder intercambiar entre nuestros países y entre nuestras circunstancias sobre esta realidad alrededor de la desaparición forzada, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la reparación colectiva. Debemos comprender que enfrentamos un proceso institucional para atender la crisis de las desapariciones y que también hay que superarla, sobre todo después de esta terrible guerra que nos robó vidas, que nos robó la esperanza a muchas generaciones, pero que ha sido necesario superar a través de cambios institucionales profundos, a través también de cambiar esquemas normativos desde lo local, como lo ha hecho el Congreso de la Ciudad de México. Entendemos que la desaparición forzada cometida por particulares y también por agentes del Estado es un fenómeno que el Estado mexicano debe atender y por los compromisos nacionales e internacionales que ha tenido bien de atender. Las desapariciones forzadas pueden llamarse Arturo, Carlos, Pedro, Juana, Cecilia, Carla, Jenny, Evelyn. El nombre que ustedes busquen dolorosamente va a estar en cualquiera de esas listas, el nombre que pase por su cabeza. Como ella, se llama Magdiel. Las desapariciones no son de ninguna manera hechos aislados, son crímenes de Estado que nadie ha querido resarcir. La familia no solamente sufre la ausencia y la incertidumbre de su familiar. El mismo Estado revictimiza a su familia por un sistema lleno de burocracia y de tropiezos para lograr el acceso a la justicia. Según las cifras oficiales que he venido leyendo, hay más de 94.000 casos de desapariciones forzosas aquí, en México. Pero mi cálculo es otro. Mi cálculo es otro porque por cada desaparición forzada, también desaparece algo de sus familiares. Algo de la familia se va con el desaparecido o la desaparecida. Y nada vuelve a ser igual. Tomar, reconocer el sufrimiento, se hace necesario. ¿Por qué? Para luego, una vez que se reconoce, se encuentran las herramientas para poder mitigarlo y en el mejor de los casos, trascenderlo. Voy a comenzar a mostrar un resumen de lo que comencé en España con las familias de desaparición forzadas de bebés en el año 2015. Parto desde esta premisa de Herman, que es recordar y contar la verdad sobre eventos terribles. Son los prerequisitos para la restauración del tejido social y para la curación de las víctimas individuales. Empezar a contar a quién busco, por qué busco y cuál es el motor de la búsqueda. Esto es 2016, comienzo de 2016, en Barcelona. Me acerqué a preguntarles quiénes eran y allí conocí sus historias. Allí me contaron que les habían robado sus bebés. Lo primero que les dije fue durante la dictadura y me dijeron no. La dictadura terminó en 1975. Luego hubo una transición, que es la transición a la desmemoria, como la llamamos. Y esa transición se dio paso hasta 1978, pero fíjense que los bebés se robaron hasta 1999. Esto quiere decir que en España se han robado bebés durante la democracia también. El robo y sustracción de bebés se va a dar durante el periodo dictatorial, como dije, 1940, hasta 1999. El robo de bebés en España se lo considera sistemático, porque fue una conjunción de médicos, enfermeras, sacerdotes, religiosas, que se ocupaban de hacer el robo. ¿A quiénes les robaban? El robo de bebés se sitúa, hay dos periodos. Durante el periodo, llamémosle franquista, de la dictadura, los primeros años se va a hacer bajo una política eugenista. En España tuvo una gran influencia el nazismo. El dictador español era un gran admirador de Hitler. Y cuando él asume, o impone su poder, mejor dicho, solicita que regrese a España el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, quien había trabajado en los campos de concentración como médico, de separar a las madres que tenían pensamientos de izquierda, rojas o feministas o diferentes, de sus bebés. Este periodo eugenista se va a dar entre 1940 y los años 60. Es decir, que a las madres rojas las pueden llevar a prisión, van a parir a sus hijos allí. Pero lo que va a hacer este psiquiatra va a decir, vamos a dejarlas con sus bebés, como se hace en Alemania, unos tres años, y después damos su bebé en adopción a una familia. Que la madre lo amamante, que lo alimente y después lo separamos. Cuando ya comienza también la debacle de la dictadura, empieza a ser un negocio. Empieza a ser un negocio dar a bebés y venderlos, ponerles un precio. Ya no importa la ideología de la madre. Importa buscar a una madre que sea joven, primeriza, sana, con poca experiencia, clase baja, media, en lo posible. Ni siquiera enuncio a las madres solteras, porque era algo casi obligatorio quitarle un bebé a una madre que no estaba casada o que se presentaba solo en un hospital. ¿Cómo era este robo sistemático? Lo voy a resumir. La madre entraba, estaba de parto, había tenido un embarazo normal, sin problemas, y la apartaban del resto de las madres en el paritorio, y ellas no entendían por qué. Cuando estaban por parir y tener un parto natural, son madres jóvenes, primer hijo, no tienen una experiencia previa, no dejan que ningún familiar entre, las dejan muy apartadas, en su mayoría las llevan a salas donde parecen espacios abandonados dentro del hospital o de la clínica, y en ese lugar las anestesian, no tienen a sus hijos de manera natural. Y cuando despiertan, se les dice, tu hijo ha muerto. Pero cómo si yo no me sentía mal, mi médico, eres joven, tu hijo ha muerto. Muchas de las madres decían, quiero verlo, muéstramelo. No, porque este es tu primer hijo, te va a quedar una imagen muy fea, tu hijo ha nacido o tu hija con deformaciones, esto te va a marcar de por vida, mejor que no le veas, pero el hospital se va a encargar del entierro y de todas las cuestiones. Tú no tienes que hacer nada. Las madres que insistían se les mostraba un bebé, y aquí viene la segunda parte del robo sistemático. Fue en 1982 que salió una noticia que quedó perdida en el olvido y también denunciada por los distintos gobiernos, donde unas enfermeras se habían atrevido a hablar y contaron lo que hacían con el tema de los bebés robados. Esto era en Madrid. Entonces las enfermeras contaban que tenían dos bebés congelados, y cuando una madre pedía verlo, y sabían que ese bebé era para la familia que estaba en la habitación contigua para ser vendido, sacaban a la bebé o al bebé varón, le mostraban el bebé congelado, por eso estaba frío, y luego los volvían a guardar. Tenemos el tema de la manipulación psicológica a estas madres y lo mucho que se han sentido engañadas por varias instituciones, por el gobierno, por la iglesia, por los hospitales y por mucho más. Y comienzan las denuncias, comienzan las denuncias a lo largo y ancho de España, porque empiezan a encontrar que en los hospitales no les dan las respuestas. El día en el que ellas parieron, la historia clínica está perdida, y se va a descubrir que hay muchos partidos políticos, personas muy ligadas a la iglesia, que eran las que se ocupaban de comprar y hacer transacciones con estos bebés. Es decir, que hay mucha gente poderosa implicada con estos casos, y esto hace que no se pueda avanzar tan rápidamente. Siguen investigando los casos y estamos en 2021. Las denuncias de estas familias llegaron a la Unión Europea. Estamos hablando de madres que parieron en los años 50, y de madres que parieron hasta el año 1998. Cuando conocí a estas familias, lo primero que hice fue escucharles e ir a los espacios donde se encontraban. Y a partir de conocerles y acompañarles en sus actividades, fui creando diferentes posibilidades para avanzar en la reparación. Ellos estaban esperando que la reparación viniese desde el gobierno. Y lo que yo podía observar es que esto podía tardar 50 años o más, que la reparación debía comenzar desde las bases. Lo que primero apareció fue trascender las diferencias que había en el grupo y tomar con una fuerza mucho mayor aquello que les unía. Empezar a reconocer el dolor en el cuerpo frente al grupo. Esto fue lo primero que empezamos a hacer. ¿Cómo lo podemos reparar? Los otros están viendo las zonas de mi dolor. Entonces, yo llevaba stickers con caritas contentas o con corazones. Entonces, hacíamos un círculo y el grupo iba reparando con esas pegatinas los espacios del dolor. Venía una compañera y te ponía un corazón, una carita y un abrazo. Reconocer mi dolor frente a los otros y los otros como parte de esta reparación. El estrés que sienten las familias que están buscando cuando tienen que ir a contar su caso a una fiscalía, abogados, medios de comunicación. Esta soledad, este nerviosismo, esta angustia, este enojo. Pero podemos mitigar esa soledad. ¿Cómo? Entonces, hice muchas copias de autobuses vacíos y en esas copias lo que les pedía era tú estás en el autobús y tú lo diriges. Entonces, la dinámica del autobús lo que generaba era nombrar a aquellas personas que nos han dado mucho cariño y fuerza y confianza. Abrir tu mano y empezar a nombrar a quienes van subiendo a tu autobús. Quienes están contigo en ese momento, en el que vas a hablar, en el que vas a ir a este pasado. Trascender no significa, todos tenemos que pensar igual, no, no, por favor. No, no, sigamos siendo diferentes. Apreciemos estas diferencias. Pero unámonos en estas diferencias. Les propuse esto del soy porque somos. Soy una buscadora y en este soy está mi creencia, mi identidad, mi historia de vida, mi fuerza. Y en el somos, somos este grupo que nos une ahora con este objetivo. A lo que sumé, te busco, te busco. A este familiar, a esta amiga, a este ser querido, te estamos buscando. Este trabajo lo inicié con las familias de Cataluña, pero cuando esto se corrió la voz, las familias del País Vasco, de Pamplona, de Madrid, de Andalucía, empezaron a llamarme y a decir, queremos hacer los talleres para esto del Ubuntu y del… Y yo, esto es para todas, para todas las familias. No, no importa dónde estén. Ya tomó su fuerza y el grupo empezó a contarse desde un lugar diferente, a escucharse. Les propuse ir a contar sus historias a la universidad, porque había que difundir estos casos, porque estos casos no están en los libros de historia. Cuando los estudiantes dejan sus móviles, dejan todo, se inclinan hacia adelante, abren los ojos y te escuchan. Y se quedaron hasta el final. La reparación es magnífica, porque estamos haciendo prevención, porque estamos actuando en que no haya una repetición. Y de repente hubo políticos y políticas que empezaron a invitar a las familias a contar sus historias, que esto era muy difícil de llegar a los parlamentos. Y el tema empezó a ser tratado de una manera muy diferente, con mucho más respeto. La campaña no se quedó dentro de lo que es España. Además de irrumpir la agenda mediática, de salir en todas partes, de invitar a las familias a hablar de sus búsquedas, llegamos por fuera de España. Entonces, las madres y familiares de víctimas de desapariciones forzadas de Alemania, de Irlanda, de Inglaterra, nos contactaron. Dijeron, es que nos ha pasado lo mismo. Luego se creó la plataforma internacional TEB, que es la plataforma internacional que estamos buscando, que lo creó una de las organizaciones a la que se sumaron Inglaterra, Alemania e Irlanda, y otras organizaciones. Aprendí que las búsquedas trascienden fronteras. Uno cuando busca, se trasciende a sí mismo. No hay frontera, no hay idioma, no hay raza. Un poco la apuesta de esta Cuarta Transformación, o a lo que le estamos apostando, quienes le apostamos a la Cuarta Transformación, es amén y evidentemente detener esta lógica de desaparición, detener esta lógica de guerra, que no se ha detenido. Y también poner al centro de la conversación que la lógica de guerra es una lógica colonial, hemos estado en una conversación bastante seria y bastante ruda en la relación España-México, en la relación colonizadora España-América, etcétera, etcétera, y en la relación colonizadora norte-sur, y en esa relación colonizadora y en esa lógica colonizadora que no se ha detenido. Les quiero platicar un poco, porque uno no piensa que el Estado nos pueda desaparecer, porque se supone que el Estado es el que nos tiene que proteger. El caso Ayotzinapa, tan conocido caso Ayotzinapa, tan doloroso, donde ya faltan cuatro, dos mamás y dos papás, igual de las zonas indígenas, los más pobres, los que no tienen hospitales, no tienen salud, no tienen… solo dolor, ¿cómo empezaron a organizarse? Empezaron a organizarse, no se conocían entre sí, apenas tenían unos cuantos meses esos jóvenes. Las familias entre sí no se conocían, obviamente, si no se conocían entre ellos los jóvenes. y empezaron a buscarlos. Y cuando empezaron a buscar en fosas, cuando empezaron a buscar en la tierra, encontraron fosas de desaparecidos que no eran sus hijos. Y las organizaciones y los colectivos son los que les dieron la fuerza, claro, junto con los estudiantes de la escuela normal. ¿Sí se quita el dolor? Porque en estos casos que narras, pues no llegaron a ver a sus hijos. ¿Cómo seguir adelante frente a tanta tragedia, frente a tanto dolor? Y finalmente, creo que como legisladores debemos de buscar los mecanismos para que la memoria colectiva sea parte de la historia que contamos como ciudad, como país, y sólo así podremos lograr la no repetición. Esta carga de género en la búsqueda, y es algo que ahora observo constantemente, lo veo ahora como directora del mecanismo, esta constante carga de género, y lo veo en las fotografías, eran muchas mujeres, madres, pero pues obviamente también hay padres de estas familias, hermanos, entonces es interesante esta carga tan fuerte de género que hay detrás. Mi trabajo fue poner la academia al servicio de esta población, y darle un sentido al abrazo, al cartel, a la búsqueda. En ese sentido me parece que uno de los avances importantes tiene que ver con la medición, en qué lugares del país, de la Ciudad de México, en qué barrios específicos se dan, qué indicadores de qué violencias, hacia qué poblaciones. Entonces, a partir como de esas mediciones, que claro, toma un tiempo, pues se empiezan a tomar medidas específicas para ir los reduciendo, etc. De lo que sí sé es, por ejemplo, el asunto del riesgo feminicida, del feminicidio y del riesgo feminicida, y a partir también de la aparición de este término que tiene que ver con la reparación, que tiene que ver con la justicia alternativa, que tiene que ver con la reparación del daño, lo que pasa es que estamos con mucho enojo. La verdad, en México tenemos mucho enojo. Es muy reciente muchas cosas. Y políticas públicas como Barrio Adentro permiten no solamente llegar con esta visión policíaca y de persecución, porque son los mismos jóvenes, en algunos casos menores de edad, quienes alimentan estos cárteles de la delincuencia. Y tenemos que llegar no solo a perseguirlos, sino a darles oportunidades y alternativas de desarrollo, de desarrollo en todos los ámbitos, desarrollo económico, desarrollo personal, desarrollo profesional. Yo le tengo mucha fe a este tipo de políticas, porque lo he visto el impacto que tienen en comunidades de alta violencia, de alta marginación. Esa es la ruta de trabajo que debemos de seguir impulsando como cuarta transformación, sin dejar a lado, por supuesto, la Procuración de Justicia, que le debe mucho a esta ciudad y que sin duda la fiscal tendrá que dar cuenta de ello, porque estamos muy rezagados en ese tema. Es verdad que los temas del franquismo se han dado a conocer internacionalmente. Sin embargo, a las familias a las que se les sustrajeron sus bebés durante el franquismo no tienen derecho a pedir justicia, porque tenemos la ley de transición, que se llama, los españoles le dicen transacción, que es todo lo que sucedió durante el franquismo no va a ser juzgado. Y entonces, si te han robado a tu bebé, pero tienes toda la documentación, la fiscalía rechaza, tú ni lo envías. Entonces, ¿qué se hizo? Argentina dijo, nosotros sí recibimos las denuncias de las familias de bebés robados durante el franquismo y en Argentina se está llevando esa documentación que yo aprovecho viajes para llevar también. Entonces, están encontrando ese espacio. También me preguntabas con respecto a las búsquedas, si hay un acompañamiento a las víctimas. Bueno, este tema viene dando vueltas, sale a la luz, digamos, en 2010, 2011. Democracia, obviamente. Pero las oficinas para las familias víctimas de bebés robados todavía no se han instalado. Se prometieron, por ejemplo, en Cataluña, y yo estaba presente porque acompaño a las organizaciones cuando van a reunirse. Y prometieron que la iban a abrir, pero nos citaron ahora en el mes de septiembre y fui para escuchar y nos dijeron que no tenían dinero para abrirla ahora. Que tenían que esperar a que se votase el presupuesto en el mes de octubre y ver si había suerte para que pudiesen abrir una oficina en Cataluña. Creo que es muy importante y creo que muchas colectivas estarán de acuerdo a que, desgraciadamente, todo sea centralizado. Desgraciadamente, todas estas instituciones de reciente creación o de antigua creación, para muchísima de las lástimas que ocurren en el Estado de México, atienden únicamente a víctimas de la Ciudad de México y nos olvidamos de la periferia, quien tiene aún un mayor índice de desaparición y violencia. ¿Qué pasa con estas instituciones? Que hay una reacción, pero, desgraciadamente, tiene que haber un vínculo. ¿Cuál es el vínculo? Pues las colectivas. Hoy en día no existen este tipo de dependencias en el Estado de México y son periferias que están completamente descuidadas. Si tú buscas vincular a una víctima del Estado de México, desgraciadamente no tienes ese acceso por ser precisamente un hecho que se suscitó en el Estado de México y no tienen ahí injerencia las dependencias que se están creando. Lo que sucede es que vivimos un desgaste por empatía con algunos temas. Cuando estamos tan expuestos, es la respuesta de nuestro cuerpo, es la respuesta emocional que damos y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cuando el grupo empieza a trabajar lo emocional, también empieza a reconocer cuando se empieza a desgastar por empatía y a reconocer los primeros signos de ello. Por eso es importante abordar las necesidades desde las organizaciones de cómo nos sentimos, qué nos está pasando y cómo avanzamos. Yo esta semana presento un punto de acuerdo para solicitarle a la Fiscalía que informe cuál es el Estado que guarda la transición del Fondo de Víctimas de Fiscalía a Comisión de Atención a Víctimas porque la ley marca que en enero de 2022 finaliza esa transición. Es decir, a partir del presupuesto 2022 el Fondo de Atención a Víctimas debe trasladarse de la Fiscalía a la Comisión. Y también hemos descubierto que el Poder Judicial tiene un Fondo de Atención a Víctimas que no sabemos en qué es utilizado. Vamos a pedirle que rinda cuentas. Una de mis mejores amigas justamente es hija de un desaparecido en los 70s y en algún momento le tocó dirigir con APRED y ahora está otra vez desde la Sociedad Civil en una organización que tiene que ver con infancias. Me pasó esto que estoy investigando que me parece muy interesante. Relaciones, uso de poder y roles de género. El concepto de respeto que se enseña a la niñez en México enfatiza el poder indiscutido del padre y la noción de que los esposos y padres poseen la máxima autoridad en la familia además de tener una noción de propiedad respecto a las hijas e hijos y su futuro. La estructura jerárquica patriarcal es similar a la de las organizaciones delictivas por lo que la niñez ya se encuentra familiarizada con eso y normaliza este tipo de estructura. La creencia de que por estas características las personas adultas tienen la razón y hay que obedecerles sin cuestionamiento hace a niñas y niños más propensos a ser influenciados y reclutados. Los grupos delictivos forman parte de la sociedad y en ellos se comparten las prácticas de la cultura del machismo que es predominante en nuestro país. La construcción social de masculinidad que es inculcada desde temprana edad a las niñas, niños y adolescentes. En este discurso también se reconoce que a diferencia de las mujeres el hombre de verdad no puede mostrar sus miedos, sus emociones y debilidades y la mejor manera de expresarse es de mostrar fuerza y dominio en todos los territorios en la pandilla, en las peleas con los rivales y en sus casas con su familia. Por lo anterior, el pertenecer a un grupo delictivo y ser un líder dentro de las asociaciones es perfectamente compatible con los ideales fomentados durante la crianza. A su vez, este tipo de creencias influyen en la predisposición de niñas, niños y adolescentes respecto a la salud mental ya que se ve como un símbolo de debilidad el pedir ayuda o tomar terapia de tipo psicológica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!